Estamos de vuelta con Naughty Show señores y la noticia que les vengo a comentar ahora es que una vez más Peso Pluma se ha convertido en tendencia, pero no precisamente por la canción que estrena hoy con Bizarrap, después de que tus fans lo estén ahora acusando de tener una mala higiene bucal, pues aseguran que su lengua se ve muy asquerosa o al menos así lo señalaron recientemente algunos fans en un video que ya está viral en TikTok de una usuaria que se llama Elvira Hernández, quien lo acusó de que a pesar de su fama es un poco descuidado en su cuidado personal, señalando que su lengua se veía en un estado bastante mal. Esto después de que la estrella de los famosos corridos tumbados posara para algunas fotografías sacando la lengua, la noticia llegó hasta los ojos de algunos curiosos y expertos que mencionaron se ve poco sano. Mientras tanto, el intérprete mexicano no se da ni por enterado de estos comentarios de sus fanáticos, pues él se encuentra sumando millones tanto en fans como en dinero, gracias a sus éxitos como lo son AMG, PRC y Ella Baila Sola. ¿Realmente peso pluma tiene mala higiene bucal? Esta teoría no sería del todo cierta, señores, pues el cantante, quien además de ser exitoso con su familia, pertenece también a una de las familias más adineradas de México. En un video en redes sociales demostraría que si hay algo que se cuida es justamente su salud dental. En este video que estamos viendo en pantalla está acompañado de quien sería el responsable de hacerle su diseño de sonrisa, así que esto sería tal vez alguna señal de que no es tan descuidado como lo mencionan algunos fanáticos en redes sociales. Y Anuel AA vuelve a dar de qué hablar, como siempre, pero esta vez no se trata de indirectas para Karol Giofeit. El trapero puertorriqueño ofreció un show durante el fin de semana en Nueva York, que por poco termina en una tragedia y es por eso que sigue viral en redes sociales. Cuando iba a comenzar a cantar con Brian Myers la canción Esclava, ambos entraron al escenario a borde de motocicletas, pero cuando Anuel AA se bajó del vehículo, este se disparó y siguió andando hasta caer del escenario hacia el público porque no logró frenarlo. Cuando vio que la motocicleta cayó, el intérprete de más rica que ayer hizo un gesto corporal en señal de presunto desinterés y siguió cantando, sin detenerse ni siquiera a mirar si alguien había resultado herido. La moto, que afortunadamente no llevaba gran velocidad, cayó en la primera fila de la zona donde normalmente están los responsables de la seguridad del evento y parte del público, por supuesto. Fueron estas mismas personas las que ayudaron a volver a subir el vehículo al escenario. Hasta el momento se desconoce si alguna de las personas que se encontraba donde cayó la motocicleta resultó lesionada, pues el artista ni los organizadores se han pronunciado sobre el accidente. El momento fue grabado por muchos de los asistentes y compartido en redes sociales donde reposan reacciones como la tenía en primera y se le fue, parece que se la iba a regalar al público, a Noel como que el tema de las motos no lo controla, incluso lo estaban comparando con Faith ya que se la mantiene en moto y dicen que Faith sí sabe andar en motocicleta. Bueno, al parecer este incidente no pasó a mayores. Cambiamos de línea y es que sigue la preocupación de los seguidores del cantante estadounidense Bruce Springsteen luego de que sufrió una caída aparatosa durante una de sus últimas presentaciones en el estadio de Amsterdam en Países Bajos. En medio de su gira, solo los fuertes sobreviven. Por varios países de Europa, la leyenda del rock tuvo un accidente mientras interpretaba una de sus canciones. En varios videos que rondan las redes sociales se ve como el artista tropieza con uno de los escalones del escenario al intentar reunir con la banda musical. La caída, que acabó de pánico entre los asistentes al recital, pasó a ser un momento emotivo ya que por fortuna el artista no sufrió ninguna herida. Tras levantarse, Bruce intentó quitarle la atención al momento y gritó en el micrófono buenas noches a todos, mientras los músicos continuaban tocando los instrumentos. Ante esto, sus fanáticos comenzaron a aplaudirle y él continuó con su presentación, un momento que será grabado en la memoria de todos los seguidores y todos los que presentes estaban esa noche. Con esto ponemos punto y final a la emisión del día de hoy. Esperamos que todas estas noticias hayan sido de su agrado. Recuerden que pueden hacer cualquier tipo de comentarios a través de nuestras plataformas digitales. Somos arroba ebtvmiami. Nos vemos mañana. Chao, chao. 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 Gracias.